A continuación vamos a disfrutar de una mesa redonda donde hablaremos de artesanía contemporánea con jóvenes profesionales que representan estos oficios tradicionales y que cambios consideran importantes para que estos trabajos artesanales no se pierdan. Para moderar esta mesa redonda contamos con Enric Badía. Un fuerte aplauso para Enric Chalo Berobat. Siéntate Enric. Bueno, mientras Enric toma asiento, bueno, Enric representa la cuarta generación del Forno Elías, una panadería centenaria de Barcelona con solo 25 años. El año pasado quedó segundo en el Mundial Dupain en Nantes, en Francia. Es el concurso más importante del sector del pan a escala mundial. Bueno, junto a Enric Badía tenemos el placer de contar en esta mesa redonda con Joel Uranga. Un fuerte aplauso. El ex pescador del barco Izaskun Berria Vegetaria. Elena Soberón, productora de la quesería Soberón de Cabrales. Matín Jauregui, de Valerdipezco Erleac, proyecto para dar a conocer la vida de la abeja. Y Alberto Valle, socio y director del grupo Balbarán, señorío de Guadalest. Así que un fuerte aplauso. Chalo Berobat, os dejo con ellos. Muy bien. Bueno, buenos días primero. Nuestra idea es un poco con esta mesa redonda, pues representar un poco los oficios tradicionales del mundo de la gastronomía, pero desde nuestro punto de vista. Yo como panadero, por ejemplo, aunque sea moderador, también intentaré contar mi punto de vista de cómo estos oficios, intentar primero que no se pierda, intentar renovarlos, que pienso que es una manera de que no se pierdan, y ver qué pros y contras tiene gente que pueda interesarse en entrar en estos oficios. Me gustaría primero que os presentarais un poco, porque ella ha dado un pequeño titular, pero pienso que la historia de cada uno es súper interesante, así que empiezas tú, Alberto, si quieres. Bueno, buenos días. Yo soy Alberto. Tenemos una empresa, tres jóvenes emprendedores de 25 años, en un pueblo con riesgo de despoblación, y bueno, estamos intentando, somos productores de aceite, intentando recuperar todos los olivos milenarios y centenarios del valle, recuperarlos y bueno, intentar que todo vuelva a ser como antes. Y todo lo que había abandonado, pues darle la vuelta y poder plantar nuevos olivos, nuevos productos para que saquen nuevos productos, y bueno, darle también vida al pueblo, es un pueblo que no llega a 100 habitantes, y bueno, al final darle mucha vida, y que venga gente joven también a ayudarnos a crear y hacer proyectos nuevos, que tenemos muchos y muy interesantes para desarrollar, y nada, principalmente eso. Genial. Matín, si quieres, ahora. Sí, bueno, yo empecé con el mundo de la abeja hace unos cinco años, así, pero puse unas colmenas para producir miel para casa y así, pero de ahí a un par de años empecé con un amigo a producir más miel, a poner más colmenas, y de ahí para adelante pues seguimos conociendo el mundo de la abeja, aumentando las colmenas, sacando nuevos productos, y ahora en estos momentos pues estamos aumentando el colmenar para poder seguir con nuestros proyectos. Genial. Bueno, yo soy Elena Soberón, de Arangas de Cabrales, Asturias, no sé si lo conocéis, Cabrales está en los picos de Europa, al oriente de Asturias, entonces bueno, soy de un pueblo de 40 habitantes, y siempre me consideré afortunada de haber nacido en una zona como Cabrales, ¿no? Yo cuando me preguntan qué es calidad de vida, pues para mí es tomar por las mañanas un café, mientras que por la mañana veo, ventana, perdón, el picurrillo. Entonces, bueno, el recuerdo de la infancia que yo tenía junto con mis abuelos en la Sierra del Cuera y demás, lo que quise hacer fue, de ese recuerdo, materializarlo, por así decirlo, y de ahí crear mi propia forma de vida, mi empresa. Entonces, creamos ganadería que sería Soberón, tenemos una ganadería de vacas casinas, no sé si la, bueno, si conocéis la raza, tú sí, ¿no? Bueno, de 110 vacas, tenemos vacas prisionas, unas 45 en total, y bueno, con esa leche es con la que hacemos el queso Cabrales y el queso de Arangas. El queso Cabrales igual os suena un poco más, está en una denominación de origen, y el queso de Arangas era un queso que estaba perdido, que lo hacían antiguamente los pastores en la Sierra del Cuera, y que bueno, que hace dos años decidimos recuperarlo. Es un queso que elaboramos en la quesería, y luego subimos a madurar a las cuevas durante seis meses en Mochila, a una cueva que está a 1300 metros de altitud. Y bueno, nada, la verdad que trabajo junto con mi hermana, y nada, muy contenta de poder seguir. ¿Y tú, Joel, un poco? Pues yo me llamo Joel Uranga, y trabajo en un barco pesquero, pues que empezó hace generaciones, pues con mi bisabuelo, luego con mi abuelo, siguió a mi padre, y ahora me quedaron unos añitos para coger el mando, lo que se dice. Y nada, pues al final para aguantar la pesca sostenible y eso, porque al final el producto nos parece a los hosteleros y a nosotros que está mejor cuidado, y como que el producto es mejor, y pues para que no se pierda ese oficio. Genial, genial. Me cojo porque un poco ahora lo que me gustaría es que contarais cómo llegáis a estos oficios, que muchas veces pienso que tienen poca visibilidad, por lo tanto no es algo que cuando alguien joven se plantea que quiere ser, no es algo que le aparezca en la cabeza si no ha trabajado antes, si no ha tenido algún familiar que se dedique a ello. Yo, por ejemplo, en mi caso, en la panadería, yo entré porque es el oficio de mi familia, y tenemos una panadería que está en Barcelona, que ahora ya tiene como 107 años, pienso así, que también es de bisabuelo, luego el abuelo, luego la madre, luego yo, así que es algo que desde siempre ha estado en mi día a día, ¿no? Yo le digo a la gente, yo el día de Reyes no habría regalos porque el día de Reyes habría que ir a hacer roscones y mi madre, entonces es algo que sé, no me sorprende el sacrificio de este oficio, ¿no? Y lo conocí a través de la familia, pero un poco que me contéis cómo llegasteis a cada uno a estos oficios, si es por parte de idea propia y emprendimiento, si es por parte de una tradición familiar o un poco... Bueno, yo como decía antes, sí que es verdad que la esencia, por así decirlo, el alma de mi empresa es por tradición familiar. Yo me crié viendo a mis abuelos hacer el queso, entonces, bueno, me daba mucha pena que esa tradición se perdiese, entonces fue nada, pues cuando decidí seguir con ello y fusionando un poco la tradición, ¿no? Con las nuevas tecnologías y con lo que conlleva el sacar una empresa hoy en día adelante y bueno... A través de un poco familiar. Claro, sí, tradición familiar. Matín, por ejemplo, ¿tú cómo llegas al sector de la mierda, al mundo de la mierda? Sí, yo no tenía nadie con ningún conocido en el mundo de las abejas, ni con la miel y así, pero bueno, siempre he crecido en un entorno de montaña y así, debajo del monte Valerdi, que está en Guipúzcoa, justo al lado de Navarra, y empecé con un par de colmenas, porque siempre me ha gustado probar la miel y el mundo de las abejas. Pero de cero, ¿eh? De cero, no tenía ningún referente, empecé y ahora, hoy en día, pues, intento vivir de ahí. Es interesante también, como sin tener ningún vínculo, tú decides acuerdos por ahí. Sí, eso es. Sí, fui poquito a poquito formándome, haciendo unos cursos, conociendo más agricultores y... Genial, genial. Alberto, ¿cómo llegas tú? Bueno, nosotros, uno de los socios, tiene campos en el Valle de Guadaleste, en el interior de Alicante, y bueno, pues, con el fin de una misión de, entre los tres, intentar recuperar olivos, cuidarlos y, bueno, llegar a producir más kilos y, bueno, intentar hacer un producto sostenible también. Tenemos productos ecológicos y productos normales. Y, bueno, pues, más que nada, la misión era recuperar olivos y intentar que la gente viese que la gente joven apoya, bueno, la sostenibilidad y la recuperación de pueblos que tienen riesgo de despoblación. Vaya, más que nada, la misión era esa. Y, bueno, pues, poco a poco, la verdad que va creciendo el nivel de trabajo y estamos contentos con todo lo que... Eso también es genial, es como un negocio, como un oficio, o como arrancar algo en un sitio, no es solo sacar ese producto, sino que genera un movimiento en toda la zona o... Es una cadena. Es súper importante. Joel, bueno, tú nos has dicho un poco, sí que venía familiar, ¿no? Eso es, al final, como he dicho antes, pues, empezó desde mis abuelos, luego el abuelo y eso, y siempre bien, como en la familia, como que era un poco duro, un poco llevadero, pero al final... Son oficios duros, yo pienso en general los clubes. Pero, bueno, al final empecé, lo probé con 16 años o así, hace 9 años, y, pues, sí que decía, hostia, es duro, pero luego también tenía su parte de... Sí, es bonito al final, pues, estás en la mar, con la naturaleza, esto... Y, pues, eso, al final decidí empezar en ello y ahora, pues, estoy a gusto y algún día, pues... Es verdad que sí que son oficios duros, pero, por ejemplo, a mí también en panadería me pasa que es un oficio que es muy sensorial y yo siempre digo que sería incapaz de estar en un sitio donde no podía trabajar con una materia viva. En mi caso es una artesanía, pero es una artesanía con un producto que reacciona y que no cada día es igual, ¿no? Por ejemplo, yo dependo mucho de las temperaturas, de las harinas, incluso de cómo ha sido cultivado ese trigo, de la temporada de cultivo, cómo ha sido. A mí las harinas también me llegan de una manera. Pienso que, por ejemplo, el panadero debe tener una capacidad de improvisar en el momento. Así que, aunque sea un oficio duro, que es a donde me gustaría ahora llevaros a seguir hablando, un reclamo que yo pienso que tiene mi oficio o que tienen estos oficios para gente joven que quiera entrar en este oficio es lo participe que te sientes del producto final. O sea, eres una parte muy importante. Tú transformas una materia prima o transformas un alimento o transformas un recurso que te da la naturaleza en un producto final que pienso que al tú tener tan porcentaje de evolucionar esa materia o lleva muy tu etiqueta personal, ¿no? Lleva mucho tu manera de trabajar o tu firma incluso. Y no sé vosotros qué más creéis que pueden encontrar gente joven en oficios como los nuestros, aparte de saber que es duro, que por lo tanto a lo mejor esa es una parte que a lo mejor a la gente no le atrae mucho, pero ¿en qué os compensa, no? Un poco la dureza o qué podríais, si tuvierais que vender vuestro oficio a alguien joven que quisiera empezar, ¿qué le diríais para que se sumara? Que es muy gratificante. Yo, por ejemplo, llevo cerca de ocho años desde que hice la quesería y en estos ocho años, sobre todo al principio, pasé de todo. Me vinieron buenas, me vinieron malas, me vino de todo. Y sí que es verdad que cuando estás bien, pues es todo fenomenal, ¿no? Te va todo fenomenal y tal. Pero cuando... Yo creo que cuando más aprendes es cuando lo pasas mal, ¿no? Entonces, cuando lo pasas mal es cuando verdaderamente te das cuenta de por qué lo estás haciendo. Si es lo tuyo o no. Efectivamente. Si vas a poder con ello o no. Entonces, yo, por ejemplo, cuando lo pasé mal, fue cuando más sentí, ¿no? La vocación, la llamada, ¿no? Tradición, llámalo X, de por qué yo estaba aquí. Entonces, sí que es verdad que, bueno, como dije antes, pues me venía de tradición familiar. Y esa tradición, ese nivel de esfuerzo, ¿no? Y ese trabajo fue lo que me ayudó a salir adelante. Entonces, es muy gratificante. Es muy gratificante cuando te va bien, pero también es muy gratificante cuando te va mal saber, efectivamente, saber que verdaderamente estás ahí porque quieres y porque lo sientes. No porque te gusta. Efectivamente. No porque nadie te obliga. Entonces, bueno, yo sí. Yo los animaría a que pusieran todo el alma y emprendiesen o sacasen las ideas adelante porque es muy gratificante. Joel, el mundo de la pesca, ¿qué reclamo crees que...? Pues, a ver, ya te digo, es duro, pero a ver, tiene sus partes, tiene sus pros y sus contras al final, como todos los trabajos y todo. Y trabajar en plena naturaleza y eso que no. Al final yo estuve de prácticas y así en otras empresas que tenías que trabajar pues como en talleres y así, que tienes como un techo encima tú y yo. Y eso es como que me agobia, ¿sabes? Y entonces, pues en el barco es como que estoy todo libre, ¿sabes? Y no sé, me siento más cómodo y aparte pues sería una pena que se perdiera lo que se dice el pescado fresco y de buena calidad y eso, porque para los hosteleros y para nosotros mismos, para comer y eso pues tiene su... Pienso que eso también es algo que intentamos hacer los cinco, que aunque sea duro, sea un sacrificio, al final a ti, por tu criterio, por tu manera de ser, ¿no? Para tú poder dormir tranquilo, sabes que tienes que intentar sacar lo mejor y aunque a lo mejor la sociedad va a un ritmo como muy acelerado o va muy a que nos hemos mal acostumbrado a tener todo ahora ya, pam, pim, y siempre de todo en todos sitios, pues intentar hacer que se valore o no perder, ¿no? Seguir ahí día a día, pam, otra vez, ¿no? Yo quiero que el pescado sea fresco, que sea de calidad, ¿qué tal? Los quesos igual, la miel, aceite, o yo en la panadería también, ¿no? Aunque la gente intentar hacerlo entender, no, mira, es que este producto es diferente porque lleva este trabajo delante o porque lleva este tiempo, así que es un poco como una lucha constante que para mí vale la pena el sacrificio, porque después si encuentras gente que valora el producto y sabe ver la diferencia, es genial, ¿no? No sé, un poco... Como apicultor también, al final vas al colmenar, vuelves, estás con 15 aguijones, llegas a casa cansado, todo el peso, y al final estás dependiendo todo el rato del tiempo. Al final todas las floraciones, pues, dependen de que haga sol, que llueva, cuando tiene que llover, al final es difícil trabajar dependiendo de eso, porque aunque quieras trabajar mañana si está lloviendo, no puedes abrir unas colmenas, entonces es trabajo donde nadie quiere hacer con el sol, pues en vez de ir a la playa que tengas que ir al colmenar, pues, bueno, eso es lo que hay, pero... No tienes que ir... Es el oficio, el oficio te llama, el oficio te llama... Seguro que te da mucho también, por eso si no lo hicieras también. Luego vuelves y dices, ojo, mañana también iría otra vez al colmenar, a ver, ¿cómo han evolucionado o qué es lo que está pasando dentro de la colmena? Eso, la conexión esta, ¿no? Con el producto que estás haciendo, yo pienso que es... Pero yo creo que pasa con todos los productos, al final tienes tu rendimiento de... Y el sacrificio que tú haces al llevar, al cuidar todo, estar pendiente todos los días, el tener luego un beneficio de decir, joder, se ha vendido o ha salido bueno o... Y si estar orgulloso del producto que sacas. El gratificante, el saber quién lo has hecho tú, te lo has cuidado tú y, bueno, pues... Que la gente lo valore. Correcto. Que la gente lo valore es muy importante. Para mí, una de las cosas más importantes ahora mismo. La verdad es que sí. Y en, por ejemplo, yo en panadería, ¿no? También oficios tradicionales. En el momento que me encuentro ahora es que ha habido mucha evolución en panadería. Yo también, como ha dicho al presentarme, he tenido la suerte de ver en concursos, pues como ves, como lo más actual, la actualidad máxima que hay dentro de este oficio, porque la gente crea moldes, crea productos, investiga, no tienen recursos que a lo mejor en una panadería no tenemos o tenemos el tiempo que en una panadería cuando sacas una producción diaria no tienes para investigar, para probar, para... Y he podido ver como maneras muy diferentes de hacer las cosas a como las hacíamos nosotros, que no es una mala manera, sino que es una manera más tradicional, como dice el... Eso de oficios tradicionales, ¿no? Pero intento ahora, es un momento en el que intento llevar un equilibrio entre la tradición y el respeto a la gente que me ha llevado hasta aquí, tanto trabajadores como los clientes que hace años que confían en nosotros, hasta donde yo creo que tiene que estar el oficio de la panadería a día de hoy, por lo que yo he visto. Y no sé vosotros cómo veis, si también notáis que hay una evolución, si son oficios, aquí cada uno son oficios diferentes, si son oficios que son tradicionales y la manera de trabajarlos sigue siendo la misma desde hace muchos años, o si también notáis que hay una evolución, que hay entrada de tecnologías o entrada de mejor marketing, de publicidad, ¿no? Yo lo noto más que nada en la recogida de la aceituna. Antes, como sabéis, iban con varas, se vareaba. Ahora mismo no, ahora mismo hay máquinas, paraguas que se llaman, que cogen todo el... Entonces, sí que ha evolucionado todo el tema de maquinaria, sobre todo. Hay gente que la ha implantado y gente que no. Al final, cada uno tiene su ritmo y puede permitírselo o no, porque son productos caros. Y sí que hay una evolución que se nota bastante grande en cuanto a maquinaria. Lo máximo que he visto yo es la maquinaria. Pero aún siendo oficios tradicionales, sí que ves que hay una evolución, que hay una nueva manera de hacer las cosas. Sí, sí, sí. No, no. De hecho, por ejemplo, hay formas y nuevos productos para, bueno, para, en vez de variar, pues bueno, aunque no sea el paraguas grande, pues tengas otras herramientas para que sea más fácil. Pero bueno, va todo evolucionando. Al final, vamos, estamos yendo hacia arriba. Eso es, como ha dicho Alberto, nosotros también. Joder, si comparas cómo trabajaban hace 100 años, ¿sabes cómo pescamos ahora? Pues lo que ha dicho la maquinaria y eso ha cambiado mucho, porque si el trabajo es duro, pues hacer menos duro a los trabajadores para que sea más llevadero y para que la gente se anime. Es un reclamo para que gente joven o de todas las edades, pues se animen a probarlo y que vean que, bueno, es duro, pero lo estamos intentando hacer más a menos. Poco a poco se va... Sin perder lo que es el oficio, que al final... Correcto, no, al final hay que mantener la traición también. Dentro cabe un poco de traición. ¿Vosotros habéis notado que hay una evolución también dentro o son maneras de hacer de cómo se ha hecho siempre? Sí, sí, una, una. Yo sí, yo sí que noté bastante evolución, sobre todo a la hora de la distribución y de darte a conocer, ¿no? Porque tú puedes tener muy buen producto, pero si no lo das a conocer, nadie lo va a saber. Esto es vital. Entonces se va a quedar solamente para los tres vecinos del pueblo. Entonces, bueno, sí que es verdad que es importante, pero también tienes que controlar, por ejemplo, en mi caso, hay que controlar, saber controlar muy bien la tradición de lo industrial. Porque, bueno, nos movemos en un mundo y en un mercado que cada vez te piden más, entonces tiene que tener claro que es un producto artesanal y que hay que respetar los tiempos. Entonces, bueno... Tú también sabes decir, bueno, hasta aquí ya no quiero coger más volumen de producción porque ahí perdería un poco el control. Pierdes la tradición, pierdes lo artesanal y la esencia y eso no interesa. Pero, bueno, sí que evolucionó bastante el tema a la hora, ya te digo, de distribución, de controlar materias primas y demás. Matín, te has notado. Sí, en el mundo de la apicultura también se ha ido evolucionando más que nada en material, pero lo que no hay es estudios, una formación para poder seguir en la apicultura. Al final vas aprendiendo, vas a ir al colmenar, vas a hablar con el otro apicultor, pero no hay un bloque común para poder ejercer de ese oficio. Eso también es verdad que quería preguntaros porque, por ejemplo, ayer hablábamos con un cocinero que decía que hay mucha gente que sale ya de escuelas como preparada como para montar un negocio de eso. Y yo, por ejemplo, en panadería me doy cuenta de que hay gente o es un oficio que a día de hoy la gente que es más buena es la gente que tiene más práctica, pero no tiene a lo mejor una base teórica de una escuela o de algún tipo de curso o de lo que sea o de haber salido fuera o así. Y son pocos los panaderos que te sirvan para estar el día a día en una panadería. Hay muchos panaderos que salen de escuela, pero que pienso que no tienen, aunque se le da la oportunidad, y yo, por ejemplo, cojo gente de escuelas que ves, bueno, primero vamos a ir poco a poco. No le voy a decir que tire toda la producción porque está acostumbrado en la escuela a hacer dos de cada en una mañana, tranquilo. Pero en la parte de formación, como yo he notado carencia en la parte de que se enseña que es un oficio, cómo se aplica en una empresa, no el oficio como el pan, como producto, que a lo mejor es lo que se enseña, sino cómo trabajar ese producto, cómo sacarle un rendimiento. ¿Vosotros tenéis o habéis encontrado un soporte en formación o si buscáis gente para trabajar con vosotros, os es fácil, no hay formación de cada uno a vuestro oficio o no? Yo creo que, a ver, es complicado. Que haya formación de todos los sectores, sí que es verdad que... ¿Cómo te formaste tú, por ejemplo, para...? No, el día a día, el estar en la fábrica, ver cómo se... La molienda de... Claro, correcto. En la molienda de la aceituna, en este caso, todo lo vas aprendiendo. El estar en la fábrica o en este caso, en la repostería o donde estéis, tienes que estar sí o sí día a día viéndolo, cómo se hace para aprender. Yo creo que en cursos como tal, en algunas sí que hay, o panadería en este caso, sí que habrían cursos, pero yo creo que es más aprendiendo, yendo y día a día aprendes seguro. Son como oficios muy sensores, así que aprendes con experiencia, no hay otra. Sí, en la apicultura igual, porque al final aprendes a base de ir, porque la apicultura no es como la matemática, que este año te ha sacado 10 kilos, y el próximo año te va a sacar 10. Cada mes cambian las cosas, entonces, cada vez que vas al apiario, todo es diferente. Entonces, cada vez que vas tienes un nuevo mundo, tienes que... Es como empezar de cero, entonces, a base de practicarse. Yo estoy con ellos. He estado practicando. También, pues eso, al final tienes un base mínimo, lo que se dice de estudio, que no es gran cosa, sino, en mi caso, si no tienes que aprender, pues para patrón de altura o así, que es mi caso, que tienes que estudiar un poco más, pero si no, eso, al final es como una base pequeña, y luego ya entras en la práctica, donde ahí te enseñan mucho y ya aprendes día a día, pues, cómo va la cosa. A base de tortas. Eso, 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 eso. Yo creo que son oficios también, que es importante que si a alguien le pasa por la cabeza entrar, yo hablo siempre principalmente del mío, pero pienso que tenemos cosas que son parecidas, la paciencia. O sea, a veces me he encontrado gente que, a panadería, quieres ser panadero, vengo a currar contigo, vengo a hacer la temporada de roscones o de panetones contigo, y ves que no le sale y se frustra el primer día y digo, tú, tranquilo, ¿sabes cuántos panetones o cuántas barras he hecho yo que eran una auténtica basura hasta que encontré, hasta que yo conecto con mis gestos, con mis manos, con lo que siento un poco, con la mesa, con el producto? O sea, son oficios donde la paciencia creo que es importante y no buscar una evolución casi diaria o semanal, sino pensar en, bueno, poco a poco, medio o largo plazo. Exacto, y cuando ya llevas un tiempo, pues tú también poder ser autocrítico de decir, ostras, ¿dónde estaba y dónde estoy ahora? Y no solo dónde no he llegado todavía, que siempre queremos más, 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 más. Yo en la panadería, involuntariamente me comparo con otros panaderos o gente que es mayor que yo, o gente que ha tenido una base, a lo mejor, de estudios más de empresa y, por lo tanto, lleva la empresa mucho mejor. Pero yo pienso, bueno, tranquilo, paciencia, ya llegará poco a poco, vas a ir haciendo grande, vas a ir haciendo todo lo tuyo, ¿no? No sé, y luego también otra, que dan un par de preguntitas así para acabar con el tiempo. Un poco si habéis notado el momento que está pasando ahora, tanto como ya han hablado antes, desde pandemia, como estos dos años que llevamos, que no paran de pasar cosas, ¿cómo os ha afectado a cada uno? ¿Qué habéis tenido que hacer? ¿Qué sacrificios habéis tenido que hacer? O si, a veces momentos así llevan a innovar algo, que encuentras una, tocas una tecla, que si no hubiera pasado no tocas, ¿no? Pues en nuestro caso, todo ha sido como cuesta abajo, porque al final somos como el primer sector, lo que se dice, y el precio no, o sea, aunque sube el gasoil y todo, pues el precio no lo podemos subir, porque va en una subasta todo, al final nosotros empieza de un precio, va bajando, y al final el comprador pues le pulsa el botón y ya está. Y sí que muchas empresas en la costa pues están ya decayendo y pues no pueden financiar su empresa por culpa de que ha subido un montón el gasoil y el transporte, que no hay transporte, entonces no puedes pescar lo que se podía pescar antes y todo eso, pero bueno, se intenta hacer lo que se puede y esperemos que se arregle esto pronto. Sí, esperemos que sí, la verdad, es duro, es una época dura, ¿eh? Sí, la verdad es que... Bueno, a mí la verdad que el coronavirus en ese sentido me vino bien, por así decirlo, porque bueno, en Cabrales, bueno, trabajamos con un producto vivo, por así decirlo, ¿no? Que tiene X tiempo, entonces claro, la gente fue, sobre todo las demás queserías, fue como que se acojonaron, ¿no? Un poco. Entonces dejaron de hacer queso y sí que es verdad que a mí me planteó mi hermano y me dijo, ¿qué vamos a hacer, no? Y dije, mira, con todo lo que pasamos, ¿no? Vamos a seguir haciendo queso, tenemos una cámara de conservación y que sea lo que Dios quiera. Entonces, en esos cuatro o cinco meses que la gente estuvo sin hacer queso, nosotras seguimos elaborando y luego, ¿qué pasó? Que llegó el verano, nadie tenía queso y nosotros teníamos la cámara llena. Entonces, lo que, claro, me hice a todos los clientes y todos los queseros. Entonces, bueno, la verdad que en ese sentido me vino bien porque es lo que decía antes, yo creo que a base de tortas, ¿no? Vas aprendiendo y hay momentos que solamente te queda o tirar para adelante, ¿no? Con todo o quedarte en el sitio. Y bueno, y... Oye, tienes mucho que ya has invertido en eso. Claro, sí. Quedarte en el sitio a veces no es mi opción, ¿no? No te lo puedes permitir. Claro, tienes que seguir sí o sí por narices. Entonces, bueno, en ese sentido a mí me vino bien. Matildo, has notado ahora. Sí, bueno, en nuestro caso también nos vino bien porque al final no se podía salir del pueblo. Entonces, todos los del pueblo te piden la miel, los productos de las abejas. Y al final, gente que no te conoce porque compra en el supermercado, pues al final tenía que comprar de algún sitio. Entonces, te viene, te pregunta y al final, gracias a eso, pues... Nosotros nos pasó más o menos como Adil. Al final te va conociendo la gente. Eso es. Al no irse a los supermercados, grandes superficies. Bueno, te vas a conocer en el pueblo o en el alrededor, en los pueblos de alrededor. Y al final tienes más visibilidad y la gente te va conociendo. Yo notamos también en la panadería. Nosotros, claro, tenemos... Notamos ese contrarresto. Al final me quedé bastante igualado, ¿no? Porque teníamos mucha venta o a mí, que ahora luego hablaremos, será la última, de cómo crear conexiones con otros sectores de la misma gastronomía, ¿no? Con otras ramas de la gastronomía. A mí me gusta mucho trabajar con restauración porque pienso que me ayuda a superarme, a crear productos nuevos que a lo mejor no salen en tienda. Entonces, noté mucho, por ejemplo, que la restauración había parado. Dejé de tener una venta, como yo le llamo, sin salir a tienda, ¿no? Que sale por la puerta del obrador directo que dejé de tenerla. O escuelas también, comedores de escuelas y así. Pasó a cero. Pero luego toda esta gente que comía a lo mejor en el bar, en el restaurante, cuando iba a la oficina. Los niños desayunaban en el cole o comían en el cole. Pasó a hacerlo en casa. Entonces, hubo también mucho acercamiento de la gente del barrio donde estoy yo. Que ya era mucha gente la que confiaba en nosotros, pero había más gente que en lugar de ir a hacer el croissant en el bar al lado de la oficina, pues se bajaba, se lo compraba a nosotros y se subía. Nosotros pudimos seguir abiertos porque era como servicio mínimo. Y también nos ayudó a que la gente valorara mucho el hecho de que estuviéramos ahí cada día, ¿no? Y hubo también este boom de que todo el mundo hacía pan en casa. Entonces, también nos ayudó a que la gente se diera cuenta que no es fácil tener una regularidad en un producto como el pan, que está vivo. Pues si a ellos les costaba, obviamente, sin conocimientos y así, sacar un pan un día en su casa, se daban cuenta como de lo inestable que es la fermentación, ¿no? Y nos decían, ostras, me decían, pero tú, ¿cómo lo hacéis para que cada día el pan nos quede igual? Es una puta locura, ¿no? Así que también tuvimos la parte negativa de que la restauración y los colegios, pues, de golpe, sí, no teníamos servicio, pero la parte positiva de que la gente se acercó, ¿no? Volvió un poco a la panadería de su barrio, a preguntar, a ver, a bajar un poco el ritmo. Pienso que eso nos ayudó a todos a bajar el ritmo. Y ahora, para acabar, nos quedan cinco minutitos, ¿cómo veis esto, no? ¿Cómo podemos conectar nuestros oficios, que pienso que son productos muy clave y que están muy en el día a día de la gastronomía, Como incluso de la gastronomía. ¿Cómo creéis que conexiones con otras ramas de este mundo nos pueden hacer, nos pueden ayudar? ¿Podemos nosotros proponer algo, que ellos nos exijan algo que nos ayude a subir de nivel o os habéis encontrado con que asociándoos a veces con otros productores o con otros trabajadores os ha ido mejor, peor? Yo creo que es todo una cadena, ¿no? Entonces, es importante saber trabajar con él al lado, ¿no? Y compartir experiencias, opiniones y demás. Entonces, yo creo que si enfocas tu trabajo a la parte colectiva, por así decirlo, siempre va a ser mucho más beneficioso. Que si te quedas... Sí, yo creo que al final nos tenemos que apoyar entre todos. Los jóvenes y saber que cada uno lo que puede ofrecer o lo que puede ayudarnos entre todos. Que al final somos todos uno. Y todos con el mismo objetivo. Yo pienso que eventos como esto, la verdad es que es genial. Ayer hablas con uno o con el otro, nos vamos a ver en esta feria o en lo que sea. Y también te hace como compartir un poco el... La experiencia. Y los problemas que tengo, ¿sabes? Aun siendo joven o que a veces me cuesta como compaginar la vida profesional con la personal, ¿no? Pero te das cuenta que es algo que nos pasa a todos, a la mayoría. Y puedes también decir, ostras, o yo en panadería, por ejemplo, cuando llegan campañas o llega cosas, ¿no? De sentirte eso, que hay alguien más que está pasando por algo similar, te refuerza a lo que decíamos, que en momentos duros, sí. A veces, pero es así, son momentos en los donde sales más reforzado todavía, ¿no? Y eso, por ejemplo, a mí en la restauración me gusta porque creas también vínculos más personales con el cocinero o así. Y él sabe que te puede pedir a ti porque tú eres una persona exigente. a lo mejor os podría pedir, ostras, quiero este queso porque voy a probar de hacer no sé qué, me lo podrías mandar. O ayer ya te salieron un montón de compradores. Sí, la verdad que sí. Al saber que es un producto un poco como único. Os apunta a todos en la lista. No sé si estáis por ahí, pero a Pablo. Bueno, ya está. Un poco pienso que era explicar vuestros perfiles que cuando me propusieron de ser moderador vi que cada uno tenía su historia súper interesante. No sé si os ha quedado algo que queráis decir como para fin. Bueno, espero que os haya parecido interesante y nada, ha sido un placer por nuestra parte. Gracias.